Hay que dar amor Hay que dar cariño Abre las puertas de tu corazón No esperes más ahora mismo Al despertar adorarás a Dios con todo tu corazón Y al cielo tú le brindarás una sonrisa Sin esperar nada, cambio sin más Que sentir de verdad que solo puede llenar tu vida El mundo andaría distinto Sería más bella la vida Enterrando las caretas Tendiendo una mano amiga Hay que dar amor Hay que dar cariño Abre las puertas de tu corazón No esperes más ahora mismo Hay que dar amor Hay que dar cariño Abre las puertas de tu corazón No esperes más ahora mismo Si te pararás a reflexionar Que Cristo es la libertad Que solo Él puede curar heridas Él te hace libre y puede edificar Si quieres felicidad Con sentimiento de paz Con sentimiento de paz Tu vida El mundo andaría distinto Sería más bella la vida Enterrando la vida Enterrando las caretas Abre las puertas de tu corazón Abre las puertas de tu corazón No esperes más ahora mismo ¡Abre las puertas de tu corazón! 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 Así lo dice Jesús Cristo Hay que dar amor Y llamarás al Señor tu Dios Hay que dar cariño Toda tu alma Toda tu mente Abre las puertas de tu corazón No esperes más ahora mismo Hay que dar amor Cariño, 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 cariño Hay que dar cariño Abre las puertas de tu corazón No esperes más ahora mismo Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley del Señor está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará No así los malos que son como el tabo que arrebata el viento Por tanto no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque el Señor de los justos conoce el camino Más la senda de los malos Perecerá 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 Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley del Señor está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará No así los malos que son como el tabo que arrebata el viento Por tanto no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque el Señor de los justos conoce el camino Más la senda de los malos en el juicio Más la senda de los malos perecerá No así los malos que son como el tabo que arrebata el viento Por tanto no se levantarán los malos en el juicio Por tanto no se levantarán los malos en el juicio Más la senda de los malos en el juicio Más la senda de los malos perecerá 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 Más que vencedores, somos el Cristo Más que vencedores, más que vencedores Más que vencedores, somos el Cristo Porque me dio la victoria, yo soy fuerte Soy fuerte, llevo la armadura que me dio el Señor Porque yo no tengo lucha contra sangre Porque yo no tengo lucha contra carne Contra principados pies, contra potestades La batalla es espiritual Más que vencedores, más que vencedores Más que vencedores, somos el Cristo Más que vencedores, somos el Cristo Porque tengo la armadura, yo soy fuerte Soy fuerte Yo ciño hoy mis lomos con la verdad Y la coraza de justicia tengo Cansados mis pies del Evangelio La fe mi gran escudo es, siempre puedo apagar con él Del maligno, sus tardos de maldad Más que vencedores, somos el Cristo 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 Como casco llevo el yelmo de la salvación Soy fuerte Espada del Espíritu de Dios Espada del Espíritu de Dios Orando en todo tiempo, con toda oración Usando su palabra fuerte en mi voz A Cristo A Cristo doy todo mi amor A Él toda mi adoración Él me ha hecho más que vencedor Más que vencedores, más que vencedores Más que vencedores, somos el Cristo Más que vencedores, somos el Cristo Tengo la armadura, soy un vencedor Me ciño en obediencia, a la palabra del Señor La coraza de justicia La coraza de justicia La coraza de justicia No resiste el tentador No resiste el tentador Yo predico la palabra Yo predico la palabra La pregono con mi voz La pregono con mi voz Oro en todo tiempo Oro en todo tiempo Con toda oración Con toda oración Todo pensamiento Todo pensamiento Va cautivo a mi Señor Con la espada del Espíritu Soy más que vencedores Más que vencedores Más que vencedores Más que vencedores Somos el Cristo Más que vencedores Más que vencedores Más que vencedores Somos el Cristo Más que vencedores Más que vencedores Más que vencedores Somos en Cristo más que vencedores Más que vencedores Más que vencedores Somos en Cristo más que vencedores Respecto y bello eres dulce Padre Muchas gracias te doy por tanto amor Te enviaste a Jesucristo a tu amado Hijo Y diste al mundo entero salvación Te enviaste a Jesucristo a tu amado Hijo Y diste al mundo entero salvación Como todos los ángeles del cielo Por siempre a ti Señor adoraré Con gozo y danzando y remolineando Con alegría y fe pronunciaré Con gozo y danzando y remolineando Con alegría y fe pronunciaré Hosana, 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 Hosana Jesús Eres mi Rey Hosana, 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 Hosana Jesús Te enlazaré Hosana, 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 Hosana Jesús Eres mi Rey Hosana, 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 Hosana Son grandes, oh Señor tus maravillas Amoroso Jesús de Nazaret Elevo a ti mi canto, pues solo tú eres santo Consuelo y fortaleza de mi ser Elevo a ti mi canto, pues solo tú eres santo Consuelo y fortaleza de mi ser Misericordia y gracia abundantes Te has dado con mi Dios sin merecer No cerraré mi boca, Señor eres mi roca Sin cansarme siempre gritaré No cerraré mi boca, Señor eres mi roca Sin cansarme siempre gritaré Hosanna, 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 Hosanna Hosanna Jesús eres mi rey Hosanna, 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 Hosanna Hosanna Jesús te enganzaré Hosanna, 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 Hosanna Hosanna Jesús eres mi rey Hosanna, 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 Hosanna Hosanna Jesús te enganzaré Hosanna Hosanna, 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 Hosanna Hosanna, 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 Hosanna Él es mi paz Él ha roto todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Él ha roto todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad sobre Él Pues Él cuidará de mí Él es mi paz Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad sobre Él Pues Él cuidará de mí Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Dice el Señor Jesús Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaré descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Mi paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Él es mi paz Él ha roto todas mis cadenas Él es mi paz 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 Él ha roto todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz He hecho toda mi ansiedad sobre Él Pues Él ha roto todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz pues Él cuidará de mí, Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí, Él es mi paz, Él es mi paz. Uh, 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 uh. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón, y me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo protector, la preciosa sangre del Salvador. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder, hay poder. Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón, y me limpia de todo pecado. En ella hay salvación, es mi escudo protector, la preciosa sangre del Salvador. Báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser. Haz que obre en mí tu poder. Báñame por dentro y por fuera. Báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser. Báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser. Báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser. Báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a tu mar. Báñame por dentro y por fuera, que jamás el mal llegue a mi ser. Es mi escudo protector, la preciosa sangre del Salvador. Solo en la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz del Calvario, hay perdón para los pecadores. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado Sumérgete en la sangre preciosa del Cordero Y recibe la salvación de tu alma que solo Cristo puede darte Cúmplame Señor con la sangre de Jesús Báñame por dentro y por fuera Que jamás el mal llegue a mi ser Haz que obre en mí tu poder Cúmplame Señor con la sangre de Jesús Báñame por dentro y por fuera Que jamás el mal llegue a mi ser Haz que obre en mí tu poder 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 Música Siento dolor por haberte fallado Siento dolor por caer en pecado Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño Música Yo no soy digno de andar en tu senda Ni de arrojar la primera piedra Haz que sea fuerte tu luz y en mí no hay antinieblas He pecado contra el cielo y contra ti Y sin ti yo sé que no podría vivir Hoy estoy arrepentido de verdad Hoy tu amor, tu paz en mí Yo quiero atesorar Perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Siento dolor, estoy muy confundido Es de verdad que estoy arrepentido No puedo más ofenderte y sentirme vacío Hoy doy un giro y cambio mi vida Tomo la cruz y hago nuevos mis días Quiero llevar tu presencia Tu amor, tu justicia He pecado contra el cielo y contra ti Y sin ti Y sin ti yo sé que no podría vivir Hoy estoy arrepentido de verdad Hoy estoy arrepentido de verdad Hoy tu amor, tu paz en mí Yo quiero atesorar Y sin ti yo quiero atesorar Perdóname, 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 perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname 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 Yo quiero sentir Los latidos de tu corazón mi Señor Y tomar como ejemplo tu vida, tu cruz y tu amor Yo quiero vivir los latidos de tu corazón Y sentir que eres tú mi tierno y dulce salvador Y acercar mi cabeza a tu pecho y decirte te quiero, te adoro mi Señor Y beber los ríos de agua viva que fluyen de ti, de tu corazón Mi Jesús, mi Señor, mi dulce salvador Mi Jesús, mi Señor, mi dulce salvador Música Yo quiero vivir los latidos de tu corazón Y sentir que eres tú mi tierno y dulce salvador Y acercar mi cabeza a tu pecho y decirte te quiero, te adoro mi Señor Y beber los ríos de agua viva que fluyen de ti, de tu corazón Y beber los ríos de agua viva que fluyen de ti, de tu corazón Y huyen de ti, de tu corazón Mi Jesús, mi Señor, mi dulce salvador 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 Música 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 Amarte a ti es mi destino Amarte a ti es mi destino Mis sueños hoy en ti se han vuelto realidad Como verdad Como verdad mis fantasías Música No espero nada No espero nada Todo en ti puedo encontrar Tuya es la gloria de mis días Si sientes que hay gozo aquí en mi interior Si ves que en mis ojos hay llanto Es que se desbordó de amor mi corazón Por tu ternura es mi quebranto Música Tanto tiempo buscando la verdad Música Y tú ya estabas en mi vida Iluminando con tu amor mi soledad Dentro de mí te presentía Me sedujiste dulcemente con tu voz Que fue marcando mi camino Ahora feliz Ahora feliz Quiero adorarte Padre Dios Amarte a ti es mi destino Mis sueños hoy en ti se han vuelto realidad Como verdad mis fantasías No espero nada Todo en ti puedo encontrar Tuya es la gloria de mis días Si sientes que hay gozo aquí en mi interior Si ves que en mis ojos hay llanto Es que se desbordó de amor mi corazón Por tu ternura es mi quebranto Por tu ternura es mi quebranto Por tu ternura es mi quebranto Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Padre Dios Yo a ti te amo Te amo Te amo Padre Dios Yo a ti te amo 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 Música Un día lo dijo el Señor No lo vayas jamás a impedir Estellos el reino de Dios Dejad a los niños venir a mí Un día lo dijo el Señor Tú eres mi Rey Mi único Rey Con corazón de niño vengo a decirte Yo te amo a ti Tú eres mi Rey Mi único Rey Con corazón de niño vengo a decirte Yo te amo a ti Muy cerca de ti quiero estar mi Jesús Dispuesto a ser tu voluntad En el mundo yo sé que tú eres la luz Tú eres Señor la verdad Muy cerca de ti quiero estar mi Jesús Dispuesto a ser tu voluntad Tú eres mi Rey Mi único Rey Con corazón de niño vengo a decirte Yo te amo a ti Tú eres mi Rey Mi único Rey Mi único Rey Con corazón de niño vengo a decirte Yo te amo a ti Tú eres mi Rey 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 Mi único Rey Mi único Rey Con corazón de niño vengo a decirte Yo te amo a ti Tú eres mi Rey Tú eres mi Rey Tú eres mi Rey Mi único Rey Mi único Rey Con corazón de niño vengo a decirte Yo te amo a ti Tú eres mi Rey Yo quiero tener la inocencia de ayer Y tú la puedes restaurar Y juntos volver nuevamente al Edén Y de tu mano caminar Y juntos volver nuevamente al Edén Y de tu mano caminar Tú eres mi Rey Tú eres mi Rey Mi único Rey Con corazón de niño vengo a decirte Yo te amo a ti Tú eres mi Rey Mi único Rey Con corazón de niño vengo a decirte Yo te amo a ti 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 Tú eres mi Rey Essa es mi Rey Tú eres mi Rey ¡Gracias!